Suelta, activado, esto es resclame, controlando, tú sabes, viniendo de allá, de abajo Aquí no hay dinero, loco, esto es sincero, descalle, puro corazón Porque respo el sentimiento, tú me entiendes, con DJ Factor aquí en la cabina Suéltale esa mierda, ubícate paloma No puedes venir, ve que yo tengo el bling bling, que esto no tiene fin ¿Qué te pasa a ti, pimpín? Yo, pásame ese leño, que me lo voy a doblar Cuando se acabe la mierda, y entonces, ¿qué tú vas a hablar? Yo tengo el tacto, la letra asesina, me llevo a la guardia, pero tiene que ser fina Contacto con el combo, te hay mi mito en esquina, con tu estilo no sale lo que aquí se cocina Volvimos todo violento, loco siente el movimiento, que vamos a dar un palo, solo falta el instrumento Empieza la función, buena fue tu actuación, pero ya yo me quité y te voy a dar tu pecozón Letra es calle, corazón, conoce a Jordi, a Jueli Zon, que guayen la pistola, lo malo pa' la cola Me tiran por teléfono y el club le da cotorra, que guayen la pistola, lo malo pa' la cola Me tiran por teléfono y el club le da cotorra Este estilo me hubiese un cubín que me entrustine, a chelas y todo, es dao de no La feca tengo tanderón, yo son campeón, respetan dentro de un deseo Dentro Jordi y tu tica, dentro Robert y tu alba, dentro Spartan y a Tamara y a tu bebo Muchos han chercado que se urcen top, pero no han reúchido, han crecido un gol, se sabe que no es un show Se ha sorprendido loco, se ha construido un gran y se ha parado el televisor Se ha fumado María y se ha principado, a chelas y todo, a chelas y de mafión Yo no me joc, si yo te unido Tratan de malarme, pero ves que sigo vivo, yo te hablo de la calle, cada verso te escribo Conquisto el estado, el Jordi demasiado, voy coteándole el plan al que el mal me ha deseado De gander de Alcaliga, yo soy el invitado, el camello pasa gramos, el fuerte mueve kilo Le damos tu galleta, muchachota, te tranquilo, que tengo dos katanas y un machete con buen filo Y se frega sin temor, que un día los huevos grandes, entonces tienes un tumor Palomo, muerco el gallo, corazón, tu sabes, club de la cotorra, romp Directamente armat pana el ring, el dau se simt, el dau se unguit, el dau pana surguit Stai așa frate, lasă-mă aici, că am un form, un form, un form, un form, un bacto marxist În 2011, ne-ai dat un tun, un tun, după tun, esto esca tora-nd club Ne-ai dat os pagire, asta nu ia facere Ban cu bani fac o cramadă Eu am profteală, eu am vrâjeală Ajuns roanje și pistole, am camic dejun Și cel mai mare fraia, chiar că dă un bani Muzica și banii sunt ca-nu-narte Dacă nu lu'n pe frisor, rămâi în spate Que guallen la pistola, lo malo pa' la cola Me tiran por teléfono y el club le da cotorra Que guallen la pistola, lo malo pa' la cola Me tiran por teléfono y el club le da cotorra Manito, esto es la J de Jordi con el looky style Tú sabes cómo esa vaina, macho Con el faster aquí, rompiendo el envi Manito, pa' buscarnos los cuartos, el efectivo Lo nuestro y lo de ustedes De punta a punta al universo España, Rumanía y República Dominicana Manito, lo nuestro y lo de ustedes Mi hermano, esto es el club de la cotorra Mi hermano, esto es el club de la cotorra